¿Qué pasa si mezclamos en una licuadora personajes simples y bobos con tramas absurdas y predecibles además de problemas absurdos y estúpidos que parecen hacerse más grandes sin razón aparente? Claro, literatura juvenil. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludaros. Mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión les voy a compartir mi problema con la literatura juvenil. Y ojo, antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas sobre el objetivo de este video podré decirles que como ustedes se han dado cuenta por los videos que hago y por el librero que tengo en la parte de atrás es que sí consumo literatura juvenil. No es que no me guste, no es que la odie, simplemente tengo un problema con algunos de sus ejemplares. ¿Soy fiel creyente que no hay que casarnos con un estilo de literatura o que hay que defender a capa y espada algún género? Habrá quienes consideren que leer a Shakespeare es lo único permitido y habrá otros para quien lo único importante y trascendental es la saga de Maze Runner. Y ninguno de los dos está bien o ninguno de los dos está mal. Son gustos y como dicen por ahí, en gustos se rompen géneros. Lo que sí está mal desde mi perspectiva es que nosotros como lectores estemos acostumbrándonos a recibir una misma clase de literatura. Que estemos normalizando las cosas mal hechas. Porque si vamos a pagar 350, 400 pesos por un libro, mínimo que sea algo que vale la pena. Y sobre esto está dedicado este video. Aquellos libros, aquellos autores, aquellas historias que para mí contribuyen a la estigmatización de la literatura juvenil como basura. Hay cinco cosas que para mí me molestan y que no me gustan y que cuando tomo un libro que tiene estas características. Muchísimas gracias. Thank you. Next. La primera de ellas son los protagonistas detestables. Y al final de cuentas es que a los protagonistas solo se les va a cambiar el nombre. Porque todo lo demás, el contexto, la trama, los amigos, hasta la orientación sexual o el amor, seguirá la misma en todas las historias. Y cuando a este protagonista se le suman estas características únicas, especiales y diferentes, que según el autor hará que logremos empatizar muy bien con el personaje, no hace más que volverlo alguien detestable. Aquí tenemos el caso de John Green. Todos sus personajes son exactamente los mismos. Lo único que le cambiamos es la trama y ni siquiera eso. Me imagino a John Green presentando su próximo libro más o menos así. ¿Qué tal? Aquí está mi nueva historia. Ay, ¿de qué trata? A ver, cuéntame. Trata sobre un adolescente que se enamorará de alguien completamente diferente a él. Ajá. Y es justamente esta relación con la otra persona lo que lo hará embarcarse en una aventura increíble junto a su grupo de amigos únicos y diferentes. ¿O qué? Todo para al final darse cuenta que el objetivo no era esa persona de la que según él se estaba enamorando, sino descubrir la riqueza de su persona y que valen más sus amigos o su familia que la propia relación. Mmm, ya. Como quien dice, son 350 páginas para demostrar que al final no es importante a dónde llegues, sino el camino que recorriste para llegar ahí. Oye, ¿pero no es exactamente igual que tus últimos cinco libros? Lo que tú no sabes es que mi protagonista se sabe de memoria las etimologías de todas las cosas. ¿Cree en los signos del Zodíaco? Pero nunca habla con palabras esdrújulas y lo mejor de todo es que se cambia el color de su cabello cada capítulo. Ja, perfecto. No se diga más. Es más, si tiene éxito hasta lo podemos hacer una película. Aprobado. Mañana mismo publicamos un millón de ejemplares. ¿O no? En la situación número dos tenemos el romance y sus clichés. Y es que es algo completamente normal que la pareja protagonista sea una pareja dispareja. El protagonista, que ya vimos que es detestable, junto con su opuesto, que es completamente diferente a él. Y si nuestro protagonista es alguien ñoño, que lo único que hace es estar hablando de la escuela, pues quizá su contraparte será la porrista y la chica más famosa de toda la escuela. Y en estas historias siempre entramos a la idealización de la otra persona. No me creen, voy a dar dos ejemplos muy simples. Para empezar tenemos el caso de Grace en Amo Odiarte de Heather Demetrius. Y sus propios monólogos nos dan a entender la estúpida idealización hacia el otro amigo, que en este caso se llama Gavin. Hace una semana que no vas a la escuela y tu ausencia nunca parece normal. No me acostumbro. Es como si alguien hubiera hecho que todos los colores sean menos brillantes. O sea, está bien que te guste la otra persona, pero morra, relájate un friego. Y en las relaciones gays se da exactamente lo mismo, como en Hashtag de José Ignacio Valenzuela, donde nuestro protagonista, Eric, tendrá un diálogo con su mejor amiga en torno al chico que le gusta, a Simon Davis, que por cierto, también es el sujeto más popular de todo el instituto. ¿Simon? ¿El recién llegado? Sí, claro que sé quién es, el más guapo de todos. Bueno, ese mismo está organizando una fiesta para celebrar sus 18 años. ¿Ya va a cumplir 18? Parece menor. Será por la cara de ángel que tiene. Conclusión de estas historias, cuando esta idealización sucede, nada bueno puede salir del romance. La situación número 3 que me hace odiar esta clase, la situación número 3 que me hace enojar mucho en estos libros es la trama. Y es que al igual que sus personajes, las tramas son básicas, simples y predecibles. Siempre se van a mantener los mismos conflictos, las mismas situaciones o el mismo contexto. Para empezar, la escuela va a ser un lugar importante en el que se va a desarrollar la trama. Ok, yo entiendo y yo sé que pues si es un libro dirigido a jóvenes y con protagonistas jóvenes, lo más normal sea que el contexto en el que se desenvuelven sea en la escuela. Pero seamos conscientes de una cosa, como jóvenes la escuela no es el único lugar en el que nos podemos desenvolver como personas. Por eso cuando la literatura juvenil me la cambian a un contexto ya sea de una ciudad en vacaciones o un campamento o la misma casa, al menos le vamos a dar una palomita por creatividad. Además, también vamos a tener siempre los problemas en casa. Ya sea que los papás se estén divorciando o que tenemos un padrastro o que no me siento incluido dentro de la casa, sí, ya leímos sobre eso un montón de historias. Gracias. Y por si eso fuera poco, los problemas típicos de los jóvenes. Las fiestas que salen mal, la iniciación en las drogas o en el alcohol y la ansiedad de la primera relación sexual. Cuando otras personas ajenas al género juvenil leen esta clase de historias no es de extrañarse que piensen que esto es algo básico, que piensen que los jóvenes somos seres predecibles que solo viven en torno a esas tres dimensiones. Y no, la literatura juvenil yo siento que puede explotar muchísimas cosas porque el joven no es nada más la persona que va a las fiestas, no es la persona nada más que se está drogando o metiendo alcohol a la sangre, y no es la persona que está pensando nada más en tener sexo con alguien. Y cuando todo esto ya avanzó en la trama, nos acercamos a los capítulos finales, donde viene la cuarta cosa que detesto y aborrezco de esta clase de historias, los finales felices. Y es que casi siempre en los últimos capítulos todo se va a solucionar. Vamos a tener el culmen de la relación entre los dos personajes, una reconciliación con los papás, un autodescubrimiento personal así súper grande que va a dejar al protagonista como satisfecho de la vida. Y ok, yo entiendo que las historias pueden terminar felices, no estoy oponiéndome a esa situación. El asunto entra cuando me quieren forzar a que el libro me deje una sensación agradable en la boca. No hay algo que deteste más y esa situación me puede hacer considerar al libro como algo bueno o como algo malo. Si todo el libro me está gustando mucho, pero al final, en el último capítulo, a manera de epílogo, me vas a poner que 10 años después fulanito hizo esto, sutanita se casó con no sé quién, a perenganito le funcionó su negocio de hot dogs. ¿Por qué necesitamos cerrar siempre todos los ciclos y decir que las cosas fueron perfectas? Déjame la trama en un capítulo antes y así todo está perfecto. Si yo quiero imaginarme que fue un final feliz, pues ya será mi tarea como lector imaginármelo en la cabeza. No me obligues como autor a estar leyendo algo en donde a fuerzas todo tiene que terminar bien, bonito y color de rosa. Pero hay algo que detesto más y esto sí, no me gusta independientemente de la historia que sea. Cuando me entero que eso sucede, mi atención y mi emoción baja como que en un 900 mil por ciento. La cosa número 5 tiene que ver con los finales y es que no termine una historia y continúe y continúe y continúe y continúe en 2, 3, 4, 10, 15, 20 libros. Odio y esto sí lo detesto son las sagas y las series. Yo soy de la idea que una buena historia no necesita más de un libro para ser contada. Ok, me estás poniendo un libro de 800 o 900 páginas. Te lo voy a pasar y a lo mejor me dan ganas de leerlo. Pero si a eso le sumamos que después vas a sacar el segundo libro, el tercero y el cuarto con la misma cantidad de hojas, muchas gracias mi estimado escritor, pero no te voy a estar enriqueciendo los bolsillos a causa del desgaste de mis ojos. Y además, si son 10 libros con esta trama simple en el que el sujeto tiene problemas con sus papás y se quiere enamorar de alguien a lo largo de sus 3 años de secundaria o de prepa, ¿para qué necesitamos 10 libros? O sea, son 3 años. Me voy a escuchar bien mamador, pero Gabriel García Márquez escribió 100 años de la historia de un pueblo y de una familia entera en 500 páginas. ¿Por qué tú necesitas 10 libros para contar una historia con los mismos personajes? Ya, por favor, déjalos fluir, déjalos que vayan, déjanos a nosotros descansar de esa clase de historias. Y bueno, voy a cerrar este video diciendo que esta es mi opinión. Tú decides si me haces caso o si no. En la sección de los comentarios déjame qué piensas tú, si estás o no estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Reafirmo mi punto inicial. No es que tenga nada en contra de la literatura juvenil. Yo la consumo, lo leo, hay cosas que me gustan, pero con lo que no estoy de acuerdo es que los escritores, los autores, escriban las mismas cosas una y otra vez. Yo, como lector, estoy convencido de que merezco leer buenos libros con buenas historias, buenos personajes y buenos desenlaces. En fin, es todo por el video de esta ocasión. Dale like hasta que dices que les ha gustado. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Activa la campanita de las notificaciones para que sepas en qué momento voy a estar apareciendo en tus dispositivos. Sígueme en mis redes sociales. Todavía estás a tiempo de participar en la dinámica de preguntas de Ask JF. Y pues nada, muchísimas gracias por verme un video más. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Hasta entonces.